No. Seamos honestos. Yo tuve pues una cancelacióncilla por ahí. ¿No será por este chiste? No, estuve otro. Tuve otro. Ah, ok. Que aquí este video pone chiste sobre muerte de Octavio Acaña. Indigna al internet. Ese ni siquiera soy yo, ¿verdad? Sí, sí, no eres tú. Esa es lo que va a dar atención. Es una cuenta que resumió tu chiste. Así pasa siempre. Pero bueno, vamos a resumirlo. El de Franco, el de... Bueno, un poquito. Este, nomás el de... El de... No sé si llegaste a ver el del arremedador. El clip de donde estoy arremedando. Sí, sí, claro. Ese se hizo súper viral y... Y a mí nadie me siguió. O sea, lo compartió un chingo de gente de que este güey es la mama y así. Y yo cada que me lo topaba en TikTok, eh, pues síganme, ¿no? Y pues no, pero... Borrando comentarios. El de Octavio Acaña. Ajá, sí. Es una gran historia, ¿eh? Fue muy... Bueno, voy a subir. No van a escuchar a ustedes, no, pero bueno. Octavio Paz. Sí, sí. Y ya toda la gente. No voy a... Bueno, vamos a quitar su mención porque te robó el video. Pero sí, no sé si quieras empezar a hablar por la Universidad del Humor, ya que abrimos aquí la brecha. Ay, ahí está mi corto, mira. Sí, sí, sí. Ahorita terminamos con eso, ¿sale? Nah, pues fue una... ¿Cómo empezó todo? Pues yo me topé por ahí el clip, ¿no? De que Franco, voy a hacer como una especie de la academia, o sea, con comediantes y así. Y yo siempre había dicho, ay, mi mamá, mi mamá me amaría estar en un lugar como la academia, o así, o sea, siempre decía eso. En un reality. Y pues apliqué, o sea, mandé mi video, este, por obra del destino, quedé en la audición, que era un show que iba a tener él en el foro Didi en Monterrey, y de ese show iba a elegir a la mitad. Y ya, este, volé a Monterrey. No nos pagaron nada. ¿En qué consistía la audición? Disculpa que te interrumpa. En cinco minutos en el foro Didi, o sea, con... No, 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 la, la, el... El video. El video, ajá. Era un, también mandaba una rutina, o sea, mandé... Parece que ya tenías tres años, ¿no? O así. Sí. Tres y medio. Iba a cumplir tres años en... en noviembre de ese año. Eh, mandé mi video, que todavía me acuerdo hasta qué chistes eran. Eran, este, hago como una lista ahí de frases de películas. Este... Sí, el de Yo Stop. Ese mero que... De hecho, ahorita lo voy a contar, así que... Ok, ok, ok. No te... No te spoilees. Digo, dije el remate, pero no dije el chiste. Ese, eh, cuento ese, cuento... Creo que nada más pasaron ese, y por ese pedacito, pues, me agarraron en la audición. Fui... Palabras limpias. Conté... De hecho, este clipsito que vimos de Octavio Caña es precisamente de la audición de ese día. Conté eso, y ya. O sea, entré, nos quitaron celulares, todo contacto con el exterior, y me la pasé llorando 50 días. No manches, o sea, ¿no podías usar el teléfono en 50 días? No, en todo lo que duraras ahí adentro. Que el reality duró 50 días, y no lo usé durante 50 días. ¿Por? O sea, ¿por qué lo citaban todo? No, no, pues, porque era para darle como más credibilidad de reality, o sea, de que van a estar aquí encerrados, y solo se van a concentrar en aprender comedia. Eh, no van a saber nada de lo que opine el público de ustedes. Era, básicamente era por eso, o sea, no, ustedes no van a saber quién es el favorito, a quién quieren más, y todo. Y, pues, ya, o sea, empezó la historia. Lloré mucho porque, pues, es que extrañaba mi casa, extrañaba mi familia, y, pues, soy una persona bien sentimental, y... Ah, perdóname. Sí, otra vez. Es mi manera de curar la peda. Este, no, lloraba mucho porque, pues, es que es un lugar... Aparte de que yo soy súper sensible, si lloro por todo. Eh, es un lugar donde emocionalmente estás muy débil, o sea, estás lejos de tu familia, no tienes celular. Y luego el que te metan con gente anónima así de la nada y tener que hacer una hermandad es como complicado, ¿no? Estás solo y, pues, sí, yo lloraba mucho. Yo era débil, o sea, a mí me decían algo a mis compañeros de que, no mames, quítate. Y, y sí, güey, lloraba mucho. Este, pues, ya con el paso del tiempo me fui a, me fui adaptando poquito. Eh, les agarré mucho cariño a todos, a todos. Eh, Ana Guzmán, le mando un saludo si me está viendo. Fue como mi hermana de ahí adentro. Este, pues, a los demás también. Nada, pues, a los sobropolar también, a Ledson. De hecho, a Ledson es con el que más se, eh, con, con platicado y convivido con Ledson. Este, ya afuera es con el que más he tenido contacto. Y, pues, ya, o sea, pasó el tiempo, eh, pues, conocí a Franco, que conoce, como comediante, la neta, conocer a Franco sí se ve como un escaloncito. O sea, hay que, te, hay mucho mamador también de que, no, pues, lo critican mucho y, y así. Yo tengo, o sea, lo respeto demasiado. O sea, para mí, pues, es un maestro. Sí, es una institución. Y aparte creó. Salud, por favor. Él, él es el, la neta, él creó el todo. Mucho de la industria del stand-up se le debe a Franco Escamilla. Sí, la verdad es que vino, vino Mario Ortega, perdón que te interrumpa, pero le hacía la comparación yo de que está extraño porque siempre vemos a la capital como la, la ciudad donde suceden todas las cosas y el hecho de que la gente de la capital se esté moviendo a Monterrey para poder hacer su propia escena, eso dice demasiado de todo lo que Franco está haciendo, ¿no? Sí. Digo que no sucede todo totalmente así, pero llegó un punto en el que Monterrey sí se vio como la potencia nacional del stand-up. Incluso la capital se vio arrastrada por Monterrey. Sí, sí, sí. Que al revés, ¿no? Y muchos van con Franco a anunciar sus shows. Claro. Y estamos hablando de comediantes de la tarra, de la talla de Ofar y el de Diego de Daniel Sosa y así. Sí, sí. O sea, comediantes que no necesitan anunciar, que tú dirías que no necesitan anunciar shows, van ahí con él y aparte el cuate, o sea, muy fuera de, como figura pública más bien, no tanto como comediante, pues el cuate ha estado en, ha compartido pantalla, ha entrevistado a Dal Ramones, a actores de Hollywood, no sé, como Eugenio Derbez, no, no sé, no, de hecho creo que con Eugenio Derbez nunca ha estado. No, pero aparte de comediantes, músicos, raperas, están haciendo lo de Matisse, este, raperos, freestylers, gente poderosísima en redes, como el, hasta, muy, muy, o sea, gente de muchos likes, como Luisito, pues, o sea. Sí, sí, sí. Sí, pues ya se metió en todo, o sea, con su programa de Sobre Cerro de la Silla. Sí. Desde el Cerro de la Silla, por favor. Que, por cierto, soy escritor de ahí. Desde, desde el Cerro de la Silla, pues ya se prestó a colaborar todavía más con la gente y con Tirando Bola también. Sí, 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 y pues el cuate, la, o sea, la ha sabido, la ha sabido hacer. Ha sabido hacer el marketing, ¿no? Y como yo, o sea, como persona, llegar a estar, por ejemplo, llegar a estar en un programa que hizo él, pues, sí se siente, sí se siente un paso muy grande, o sea, todavía no soy famoso, síganme ahí, pero. Los dos que me ven. Nada, pues te ven dos más que a mí. Este. Yo sí te voy a ver, no te preocupes, yo tengo que editar esto, güey. Y, y pues ya, o sea, ahí, ahí empezó la Universidad del Humor y la neta, me siento muy agradecido con, con haber estado ahí. Sí se siente como una hermandad y como pesado cuando van saliendo. Con algunos. O que tanto, o sea, sí, sí es complicado estar en un reality en general. Sí, es, es pesado porque son personalidades muy diferentes y luego, fíjate que tiene, tiene un, un algo a favor que como son comediantes, como todos somos comediantes, hay muchas cosas que nos podemos tomar con humor que en otro reality tal vez no, no habría, no habría. No habría. La moneda intercambiosa, ¿no? No, y, y por eso, por ejemplo, fue mucho más, es mucho más exitoso los realities que no son de comedia porque, pues, si ves a. Todavía más. Si ves a personajes quebrarse de verdad, este, horrible, culerísimo, ¿no? Acá este, pues todo es comedia, o sea, como todos somos comediantes, o sea, había veces que eran las nominaciones, ¿no? Eh, se supone que las nominaciones no, no te tienes que decir quién, a quién nominaste y así. Todos terminábamos diciéndonos, o sea, por el chiste, por eso te nominé, perro. Así, o sea, y, y pues estaba, eso, eso era lo bonito. Lo, lo feo es que, pues como, como duró muy poco, o sea, te, te encariñas mucho y, pues, van saliendo, este, pues, sí, te quiebra, o sea, sí, sí extrañas, ¿no? A la gente y todo. Y ya. Y ya. Ahí lo que, ahí lo cierras, sí. No, pues, yo sé, pues tu pregunta era esa, ¿no? O sea, de cuánto, cómo te duele. O sea, que fuera lo que más te llevaras de esa experiencia en general, porque siento que también como comediante y como persona también, o sea, el hecho de, de estar ahí, de ya creer, o sea, una, que ya te suceda, ¿no? Que te digan el sí, luego ya estando ahí, creértela, y luego, ¿qué pasa después de? O sea, siento que esas son las tres etapas que suceden. No sé cómo hayas vivido todo eso. Lo que más me llevo es este, eh, que, que yo antes, o sea, ahorita que retomando mucho, retomando un poco lo que decíamos hace ratito, yo antes decía, no, yo quiero ser estandopero, o sea, es mi meta ser estandopero. Y ahí aprendí que el estandop nomás es, es algo, es una forma de hacer comedia, pues, pero el comediante es alguien mucho más completo, o sea, y yo es lo que quiero ser, quiero, quiero tener la capacidad para algún día poder improvisar muy bien, hacer voces, este, me gustaría en algún momento actuar, la verdad, y, y, pues, o sea, crecer, ¿no? Más, no, no, no nada más pararme en un escenario y contar una historia, sino, eh, cómo voy a contar esa historia, o sea, usar todo lo que pude haber aprendido para poder contar, pues, esa historia. ¿Y cómo se sintió tirarle el rostro a Franco Escamilla dos veces? Eh, muy divertido. Bueno, bueno, según yo fueron dos, no sé si ha habido otra. Sí, sí, fueron, fueron dos muy buenas. ¿Cuál el de? ¿Cuál es? Porque una sí fue un roast roast, donde dijiste, Franco, amigos, son así, no, y. Y la otra fue el del arremiador, ¿no? Tengo, no, en el de, en el de la gata de vatos hubo otro, que era, hijo, ah, cuando estoy haciendo una lista de cosas que están muy separadas, cosas que están muy separadas, y empiezo a decir, los ojos de Yami Roots, los ojos de Alexa, eh, Checo Mejorado y la fama, este, y luego digo, Franco Escamilla y sus verdaderos amigos, así, o sea, es también me gustó, me gustó. Pues se siente, pues, divertido, o sea, o sea, rostear a un grande, pues, está chido, o sea, ¿qué más puedo decir? Me gustó, lo disfruté, y, pues, gracias por la oportunidad, ¿no? O sea, pero nunca, nunca sentiste como que el temor de qué podría pasar. No, no. ¿O te gustaba sentirte vivo así, sentir algo? Nah, yo creo que él, él, no, no creo que él se fuera a ofender, o sea, porque es un roast, y sabe, y sabe cómo funciona y todo. ¿Te revisaban algo antes? O sea, ¿todo era previo? No, todo era, todo era... Ahí, en el momento. Lo, lo que, bueno, sí, los chistes de Roots, sí, te los revisó, pero no él, te lo revisó el profe de Roots, que era el chaparro, o sea, para ver si de verdad, de verdad vas a contar eso, porque no da risa. Sí, ok, ok, ok. Nomás te lo revisaba a ver si daba risa. Sí, era así de directo. Ajá, sí, sí, te lo revisaba si era bueno, no si... No, es que sé, no, porque se va a ofender. Pero solo fue él de Roots, o sea, no era el profesor fijo. Él era el profe de Roots, el chaparro. Este, lo... Te revisaban la rutina, el cojo feliz, o sea, cuando la ibas a presentar, te la revisaba, pues, antes. Antes, en la clase del cojo, lo... Había unas partes donde muteaban el reality, y en esas partes te revisaban la rutina, y así. Ok, entonces sí estaba muy completo. Pues, te la revisaba, no, para que... No, es que eso no lo puedes... No, nunca te censuraron. Sí. O sea, a mí nunca me censuró. Yo conté el chiste de los bebés del ABC, o sea... Sí. Nunca te censura nada. Tú puedes contar lo que quieras, pero te lo revisan con la intención de darte ideas de que, mira, esto podría funcionar mejor si lo cuentas de esta forma, y así. Entonces, te enseñan más técnica que... Ajá, sí, sí, sí. Que censura. Sí, exacto. No, 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 nunca, yo nunca me sentí... Bueno, sí te censuran en el hecho de marcas, o sea, de Domino's Pizza, ¿no? Podríamos decir... Sí. A veces llevaban pizza y le tapaban así con una pantalla, con una hoja. Como yo aquí, si usted... Acá... Sí. Si usted quiere patrocinar este programa con una bebida... Es lo único que censuraban, pero en sí este... De... Nunca hubo límites. Nunca hubo... Nunca hubo... Ustedes pueden decir lo que quieran, y así, pues eso... Eso estaba chido. Ok. ¿Y qué sentió ya casi ganar? O sea, sí te sentiste... Sí te sentiste como que podías ganarla. No, no porque en la final me puse muy nervioso. O sea, sé que en la final... En la parte del stand-up. Sí, en la final se dividió en sketch y stand-up, ¿no? En el sketch, la neta, sí me fue muy chido. O sea, ahí está el arremiado. Sí, me encantó el remate de las copias, güey. Ah, sí. Estuvo bien verga, güey. Sí, este... Ahí está. En el sketch... En el sketch sí me atrevo a decir... Tal vez ya voy a sonar acá muy... Sí. Pinchita a bits. Joder es cine. Es de que... Pinchita a bits se le subió, ¿no? Pero en el sketch yo siento que sí fui el top, ¿no? El que mejor le fue. El que se llevó ese... En el stand-up sí me puse muy nervioso, o sea... Y el oso bipolar llenó el bar, o sea, el... Mucho comediante de la Ciudad de México viajó a... A Monterrey a... Por el oso bipolar. Por el oso bipolar. Y se llenó de... De mucha gente de Ciudad de México y... Y mucha gente de Ciudad de México reventó con el oso bipolar y... Y nadie fue de Ciudad Juárez a ir a verte. ¡Qué chingas! Bueno, pues no sé, alguna... O sea, ¿tenían permitido, por ejemplo, viajar a tu familia a ir a verte a los shows? Sí, sí tenían permitido, pero no tenían dinero. No tenían dinero, bueno. Es que no hay dinero en Ciudad Juárez, al parecer. Solo hay maquilas y del río. Y burritos. Y ya. Y sí, o sea, y pues se sintió como... Como este... Pues que este... Sí, sí pude haberlo hecho. O sea, si tal vez... Tal vez no me hubiera puesto tan nervioso, este... Hubiera estado bien... Muy relajado en la... Porque estaba yo... Yo creo que en ningún... En ningún show me he puesto tan tenso, este... Pero ni siquiera por lo que te fuera bien en el sketch... ¿Te dio como esa seguridad? Lo que pasa es que... No sé, sí... O sea, el sketch me hizo sentir muy chido, ¿no? Me fue bien y todo. Pero ya estando arriba... O sea, se me olvidó que el sketch también contaba. O sea, y me... O sea, se me olvidó que el sketch también era parte de... De la puntuación. De la puntuación y yo dije, pues nos divertimos, ¿no? Y ya ahí quedó eso. Ahora hay que concentrarse en lo que importa. Y ya mientras llegaba el momento yo me empecé a sentir muy, muy, muy tenso y siento que hubo... Hubo varios momentos en los que me trabé al hablar y todo. El material, la neta, considero que pues estaba... Estaba decente, ¿no? Porque pues eran... Muchos eran chistes que ya he contado en otros lados y han funcionado. Pero sí, o sea, yo siento que me restó puntos lo que me trabé, los nervios y así. Y pues por eso. Se sintió... Se sintió justo. Sí, sí, tengo que decir que se sintió justo. ¿Tú sentiste que ese fue lo que hizo la diferencia? Sí, sí, sí. Y que el oso llenó el barro. O sea... Sí. Pero pues qué tan... Qué tan honesto es eso en el final de cuentas. Pues sí, pero no, el oso es bueno. El oso es muy bueno. Le mando un saludo ahí si no se está viendo. Saludos. Gracias.